Nunca es tarde, así que el primer tema que grabo y estoy súper contenta, así que con mucho cariño para compartir. ¡La dama del swing! Llegó, llegó la cantante que te gusta a ti Por eso le llaman la dama de tu... ¡Sácalo a bailar! Llegó, llegó la cantante que te gusta a ti Por eso le llaman la dama del swing Represento a la mujer y traigo mi salsa caliente Este swing que tengo yo, para gozar a la gente Pero ni que me llamo yo, me dicen la dama del swing No hay cosas en cantidades que lo mío no tiene fin Llegó, llegó la cantante que te gusta a ti Por eso le llaman la dama del swing Pero con mucho swing Llegó, llegó la cantante que te gusta a ti Por eso le llaman la dama del swing Te hago mover la dama del swing Te hago mover la cintura, eso lo aseguro yo Cuando yo empiezo a cantar Se vuelve la cueva el bongón El viento se emociona, el bailador suda y suda Yo soy la dama del swing Te hago mover la cintura Y no me confío Llegó, llegó la cantante que te gusta a ti Aprovechate ahora que va a llegar a la dama del swing Por eso le llaman la dama del swing Pero con mucho, mucho swing Llegó, llegó la cantante que te gusta a ti Por eso le llaman la dama del swing Que nadie me subestime Porque soy una mujer Es que yo traigo lo mío Es que yo tengo que hacer Pero ni que me llamo yo Me dicen la dama del swing La angosta es encartida Es que lo mío No tiene que hacer